Ya pues, negra, ¿de qué me querías ir a hablar? Si es por el viaje, no te preocupes, porque ya tengo todo reservado. Hablé con el tipo del tour y está incluido un paseo al Coliseo Romano como tú querías ir. ¿Con qué plata pensáis pagar el viaje? ¿Me iba a decir que te ganaste de nuevo el Pozo Gold? ¿O que te encontraste una mochila llena de billetes? ¿Cómo fuiste, Jano? ¿Cómo pudiste engañarme toda la vida?